¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Feliz Reyes! Hoy es día 6 de Enero Tengo la garganta que me duele muchísimo Pero los Reyes se han portado súper 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 bien Este año debe ser que me he portado bien Y me han traído un montón de cosas Ya lo visteis en el vlog más anterior Os he enseñado todos los regalos Pero he pensado que mejor puedo hacer un haul de regalos navideños Y enseñaros todo lo que me ha traído Papá Noel y los Reyes Magos Así que ya os lo enseñaré en un haul esta semana Seguramente el domingo Este domingo no, o sea El domingo que viene os lo enseñaré El haul de cosillas El miércoles ya os lo dije que tengo un vídeo preparado muy especial para vosotros Miércoles y domingo tendréis vídeo la semana que viene Y nada, me voy a preparar todas las cosillas Porque me voy a casa de mis padres Que ayer también han venido los Reyes Magos Y nada, ayer salimos un rato Ay, que tal vez tengo aquí esto Pero nada, o sea, decepcionante no había nadie O sea, un aburrimiento Nos tuvimos hasta antes de tiempo y todo Y nada Estoy reventada Pero reventada, reventada Lo digo de verdad Estoy súper 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 cansada Así que nada Lo que voy a hacer ahora es esperar a que vengan a por mí para ir a casa de mis padres Vamos a comer allí Voy a ver los regalitos que han venido en casa de mis padres Y nada, comeremos Comeremos roscones y por ahora te vendremos a casa La verdad es que hoy va a ser un día súper tranquilito Porque estamos bastante cansados Y nada Va a ser eso Así que haga lo que haga Yo lo grabaré Así que nada Voy a terminar de ultimar todo Y me voy Mirad qué pinta La pizza casera que ha hecho mi padre Madre mía Nos vamos a poner las botas Pues ya estamos en casa Y nada Me he cambiado de ropa súper rápido Me he puesto esto de cuello vuelto verde Porque es que en Alicante ya hacía muchísimo frío Y es que nos vamos a un mercadillo navideño Hoy sí que sí Hoy sí Que es el último día que lo hacen en Alicante O como me dicen al pulso baño Que es el último día que lo hacen en Alicante Así que nos hemos cambiado Y nos vamos todos al mercadillo navideño Y vosotros os venís con nosotros Muy bien ¿A qué decir? Nada, que hoy sí que vamos a un mercadillo No vamos a una feria Hoy sí A ver si... Bueno, o eso ponía en internet No sé ¿Y a quién tenemos de invitado especial hoy? ¡A mi bola! A ver, Isabel, intentaré grabar Bueno, venga, vámonos Que nos van a echar la bronca No, 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 no No, no, no! To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding And a cup of cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas 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 And a happy new year Good tidings for Christmas We wish you a merry 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 Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas 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 And a happy new year Good tidings for Christmas ¡Hola, la tata! ¡Opi, hola! ¡Hola! ¡Me mira la cámara! Bueno, pues ya hemos llegado de Alicante. Y nada, hemos visto el mercadillo navideño que habían puesto, que se ha grabado un poquillo. Hemos dado una vuelta por allí y eso. Y nada, nos hemos vuelto para acá, ya hemos cenado. Me he puesto el pijama y nos vamos a la cama porque me duele muchísimo la cabeza. Tengo un dolor de cabeza bastante fuerte. Así que me voy a ir a la cama a descansar. Que este Vlogmas va a ser solamente del viernes y del sábado. Porque el sábado ya se acaban los Vlogmas porque ya hoy se acaba la Navidad para nosotros. Pero bueno, quiero extenderlo hasta mañana. Así que el domingo se subirá el último Vlogmas del canal. Así que nada, ya mañana aún nos queda por disfrutar de los Vlogmas. Dani, yo voy a despedir el vídeo. Se termina. Ya se acabó. Bueno, pero mañana todavía seguimos. Es el último día de grabarlo ya. Así que nada, vamos a despedir el vídeo. Bueno, pues nos mandamos un besito súper, 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 súper grande. Muy fuerte. Y hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Hola, buenos días. Así se presenta la mañana. Con todo encendido, todo por el suelo, con la parte de arriba arreglada pero debajo del pijama todavía. Porque es que estaba grabando unos vídeos para el canal. Estaba grabando unos vídeos para el canal. Porque... Voy a cerrar aquí. Porque ya volvemos a la rutina como siempre. Hoy ya... Quiero estirarlo como Navidad, aunque ayer fue Reyes. Hoy ya no... No es Navidad, lamentablemente. Pero bueno, como nos queda el fin de semana para mí todavía es Navidad. Quería deciros que este ya es el último Vlogmas. Quería extenderlo hasta el domingo. Pero no tiene mucho sentido seguir grabando Vlogmas cuando realmente ya he terminado la Navidad. Así que... Este es el último... El último vídeo que... Que voy a grabar. De Vlogmas. Pero bueno, no me quiero poner ñoña ahora. Así que disfrutemos de lo que queda de día para poder grabarlo. Así que este vídeo lo veréis el domingo. Domingo 8. Porque ya el lunes 9 quería subir el Vlogmas de todo el fin de semana y todo. Pero... Vuelvo a la rutina. No creo que tenga tiempo para editar. Y va a ser todo muchísimo más complicado. Así que eso. Hoy es el último día que voy a grabar. Y se subió el vídeo de viernes 6 y sábado 7. Y nada, me da muchísima, muchísima. Pero muchísima pena que se acaben las Navidades porque han sido increíbles. Pero tengo un vídeo muy chulo para el miércoles que es un especial. Así que ya lo veréis. Porque ya a partir de la semana que... Esta no porque... Esperad chicos. ¡Se estoy liando! ¡Se estoy liando! A ver... Esta semana tenéis un vídeo especial el miércoles. Y un vídeo normal ya el domingo. Que va a ser un haul de regalitos navideños. Pero ya a partir de la semana siguiente van a ver solo vídeos los domingos. ¿Vale? A partir de la semana siguiente solo habrá vídeos los domingos. Si algún día puedo poneros algún vídeo especial o lo que sea, lo añadiré. Pero en principio solamente van a ver vídeos los domingos porque el resto de la semana trabajo y estudio. Entonces me resulta súper, súper, súper difícil tener tiempo para todo. Pero domingos tendréis vídeos todas las semanas. Eso sí, ¿vale? Os echaré muchísimo de menú durante la semana. Y nada, voy a recoger todo el tinglado que tengo aquí montado. Tengo que hacer la cama. Tengo que hacer mil cosas que todavía no he hecho. Así que nada, voy a organizar todo y ahora nos vemos. Madre mía, es que se ve súper oscuro. Aquí estoy con Dani y ya hemos salido de casa de mis padres que vamos a ir al centro comercial, a la cena, al supermercado a comprar. Porque ya esta semana sí que como... Que color rojo más bonito es y más foro tenemos. No, 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 cierra, cierra. ¿Vas a explicarlo o no? No, cierra, cierra. No hace falta. Ajá, que eso, que esta semana ya voy a comer a partir de lunes toda la semana ya en mi casa. Entonces necesitamos hacer la compra para hacer comidas y todo eso. Y a ver, es que se ve súper... Necesitamos hacer la compra para hacer comidas. Y como son las rebajas, voy a aprovechar a ver si veo algo con dinerillo que me han dado por mi cumpleaños. Y eso, vamos a ir al supermercado a comprar comida que nos hace falta. Y intentaré grabaros un poquito para que lo veáis. Y dar un paseo también. Y dar un paseito. Que ya la semana que viene empieza ya la rutina. Y hay que aprovechar. Pues sí. Ya hemos estado al centro comercial y allí no he grabado nada. Porque eso era el apocalipsis. Pero el apocalipsis, ¿eh? Estaba con las rebajas hoy. Imposible, imposible. Hasta el supermercado. Era exagero. Os voy a enseñar un poco rápido lo que hemos comprado. Lo vamos dejando ahí y ahora lo... Sí, voy ahora a prepararlo a cenar. Voy a un ladito. A ver. Vale, pues hemos comprado... Voy sacándolo por partes. Vale, hemos comprado una barra de pan. Todo esto te da al campo, ¿vale? Hemos comprado una barra de pan. Toma. Te lo voy pasando. Sí. ¡Uh! Me está partiendo. Bueno. Una bolsa de pan... De pan bimbo de molde. Bueno, bien. Pan de molde. Y ya es sándwich Auchan, ¿vale? De molde. Sin marca. Para mí es que el pan de molde es pan bimbo. Papel film, transparente. De 60. ¿De 60? Es que es mucho. Normalmente cobramos de 30 siempre. Sí. Pues ya tenemos más de... Hemos comprado este queso emmental. Que lo vamos a probar. Que no lo habíamos probado nunca. Que viene en 250 gramos. Que también es de Auchan. Sí. Un pollo entero para hacer comidas esta semana. Tan rico, pollo, señora. Una malla de tomates para el desayuno y para las comidas. Que luego se pondrá alguno podrido y tendremos que tirar media bolsa. Pero bueno, ya hemos comprado la malla. No. Un paquete de 8 panes de hamburguesas. Toda la marca blanca. Todo. Jamón cocido. Lonchas de queso. Lonchas de chorizo. Tiene buena pinta. Sí. Atún de aceite de girasol. Y luego hemos comprado el shampoo que siempre compramos de Herbal Essence. Este de aquí. Dani se ha comprado este. Porque como se lo utilizo yo más. Él se ha comprado este. De la marca Onion. Más baratillo. ¿Qué es para cabello normal? Sí. Pero a mí me da igual. Luego yo he vuelto a comprar de mi mascarilla que se me había acabado. Que me dura. Este año que viene no me compró otro. Y luego hemos comprado, porque habían stand esos de todo un euro y había limpiacristales de estos para el coche. Y hemos comprado, que esto hay que bajarlo al coche, que unenlo aparte. Hemos comprado. Hemos comprado detergente. Y es un follón. Y está sin tapadera y la basura que quieras o no está en un armario y cuando lo abres pues huele. Entonces nos hemos comprado esta basura de aquí. Que son de 25 litros. Aquí tiene su tapadera aquí maja. Y nos la ha costado súper barata. 6 euros. Bueno, 6,99. Bueno, 6,99. Todos sabemos que me van al campo. Y luego en Marimundo. En Marimundo me he comprado dos cajitas de estas de la marca Beauty Fórmulas. Que es una para limpiar los poros de la nariz. Y otra para limpiar los poros de la barbilla y la frente. Y vienen 6 unidades. Y me ha costado 1,95€ cada una. Que ya os diré cómo me van. Así que... Vamos a recoger toda la compra. Y nos vamos a poner a hacernos bocadillos. Que ahora se hemos copiado la barra de pan. Y... Y nada más. Y eso. Vamos a recoger y vamos a hacer la cena. Sí. A ver si hay algo en la tele hoy. A ver si hay echado algo. Y si no ponemos una peli o algo. Si no ponemos una peli. Venga. Bueno, pues ya vamos a despedir el vídeo. Y nada. Este... Espérate. Voy a coger la cámara casi. Y nada. Este es el último... El último vlogmas de todos. Y... La verdad es que me da muchísima... Me da muchísima pena. Porque me lo he pasado súper bien grabando los vlogmas de estas navidades. Haber compartido con vosotros todas las cosas que nos han pasado. Una experiencia nueva pero muy bonita. Sí, nuestro día a día y todo. Me ha encantado. Y sin duda repetiremos estas navidades. A ver si lo podemos organizar mejor y hacerlo mejor. Pero vamos que... Me alegra mucho haber cumplido todos los días que habíamos dicho. Subir todos los días los vídeos. Sí. Y hacerlo todo como habíamos planteado. Así que... También muy bien. Y eso que me da muchísima, muchísima... Muchísima pena. Sí, después de tanto tiempo... Sí. Ya lo sé. Casi un mes, casi. O sea, desde... No, empecé el 17, si no me equivoco. Era el 17 de diciembre hasta el día 7 de enero. Grabando todos los días. Pues no sé. Me da cosilla. Me da penilla. Me da pena. Así que nada. Espero que lo hayáis pasado súper bien viendo nuestros vídeos. Que os hayan gustado. Muchísimas gracias por todas las visualizaciones. Los likes. Los comentarios que hemos tenido en los vídeos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí. Recordad que este miércoles tenéis un vídeo especial en el canal. Y el domingo tenéis un haul de... De los regalos navideños, ¿vale? Que os enseñó ahí todo lo de Papá Noel y lo de Reyes. Y nada. Quieres entender el vídeo esta mañana, pero me parece ya una tontería. Porque ya no son vlogmas. Porque ya se acaban las navidades. Las fiestas y todo. Sí, además mañana ya quitaremos el árbol y quitaremos todo. Así que ya se acaban sí o sí las navidades. O sea, si ya... Si hubiesen olvidado los Reyes o Papá Noel, algún regalillo por ahí... Ya si quitamos el árbol ya... Ya está. Para ellos, para el año que viene. Sí, me da pena. Bueno. Es que por eso sigo con tanta gana luego las fiestas. Ya, no quiero que se acabe. No quiero volver a la rutina. No quiero. No quiero. Así que nada. Deciros eso que muchísimas, muchísimas gracias. Que ha sido increíble. La experiencia ha sido increíble. Aparte han sido una de mis mejores navidades. Sin duda. Han sido increíbles. A mí también. Han sido increíbles. Las navidades han sido geniales. Sí. Así que nada. Os mandamos un beso súper, 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 súper enorme. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros si no estáis suscritos. Es que voy a seguir subiendo vídeos. Que tendréis vídeos todos los domingos en el canal. Claro. Es de toda esta semana. Que va a haber un vídeo especial el miércoles. Pero van a haber vídeos todos los domingos. Es especial. Sí. Bueno. Ahí queda eso. Ahí queda. Ahí queda. Y nada. Ya sabéis que os ha gustado el vídeo. Darle a like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y compartirlo con vuestros amigos. Like sobre todo. Así que ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme, 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 enorme. Y chao. Chao. Hasta el próximo vlog. Bueno, yo hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Tú hasta el próximo vlog. Bueno, yo apareceré por ahí así de... Con un mensaje subliminal. Ya. Bueno. Así que un besito. Nos vemos. Chao. Chao.